Ahora por la super 7 Bienvenido Alexis Buenos días a todos y cada uno de ustedes de manera muy especial al hermano y amigo Héctor Guzmán de verdad con quien nos sentimos altamente gratificados con su amistad y a todos y cada uno de ustedes Galvez Robinson, mira de verdad, gracias por la oportunidad que ustedes nos dan desde este espacio poder llegar a todos los dominicanos que no solamente los que están acá sino los del exterior que escuchan su programa, gracias de verdad ¿Cómo van los aprestos para mañana? Bueno, anoche la comisión organizadora valga la redundancia de la cual no somos parte titular pero no hemos integrado a trabajar concluimos los trabajos a las 12 y 5 de la noche en la Casa Nacional haciendo todos los aprestos, verificando todo, todo va bien gracias a Dios y si Dios quiere todo saldrá bien Alecí, como los peledeítas sí saben a lo que va mañana los que no son peledeítas ¿a qué es lo que se va a hacer mañana? En el día de mañana nosotros vamos a escoger primero al presidente del partido segunda boleta el secretario general y posteriormente los 49 miembros del comité político que a partir de mañana conformaremos el nuevo comité político la nueva dirección superior del partido ¿49? 49 ¿y no son 45? no, los estatutos fueron aprobados y la nomenclatura es 2 más 49 entiéndase 51 miembros el presidente secretario general y 49 miembros de pleno derecho por eso ahora nuevo ¿verdad? sí, sí, eso fue aprobado en la plenaria en la plenaria que se han celebrado nosotros realizamos dos plenarias primero una para presentar los documentos temáticos dentro de los cuales están la declaración de principio están los estatutos y líneas organizativas más 12 temas de área referente dentro de ello estaba el de dominicano en el exterior y con desarrollo eso fue aprobado ahora este mes en una gran gran asamblea plenaria virtual nosotros fuimos aprobamos todos estos documentos y dentro de los estatutos está esa modificación estatutaria que pasan la cantidad de miembros del comité político a cocer nada más y nada menos que 49 miembros de pleno derecho más el presidente y el secretario para totalizar 51 miembros ¿cuánto están aspirando actualmente al comité político? 101 compañeros los viejos más nuevos 101 compañeros estamos aspirando a ser parte del nuevo comité político o sea que a partir de mañana el PLD tiene su nueva dirección política así es eso es importante pero hay algunos de los viejos que no están aspirando por ejemplo José Ramón Peralta creo que vi un tuit ahí que emitió si el compañero José Ramón Peralta en la reunión pasada del comité político planteó en voce que él no iba a aspirar a mantenerse en el comité político que él serviría al partido y a todos sus compañeros desde donde quiera que esté pero que no aspiraba a mantenerse al frente de una posición del comité político Alex es probable que mañana Dios mediante el presidente del partido nuevamente sea Danilo Medina sin embargo hemos visto que Danilo Medina en algunas situaciones que han pasado en el país con temas generales no lo hemos visto salir a defender el partido dar posición con relación a esos temas como presidente del PLD me gustaría saber su opinión si realmente ya luego su estrategia sería diferente el salir tener contacto con los medios fijar una posición más clara de algunos temas latentes en el país pero también sobre todo del partido si mire gracias por la pregunta porque oye que es lo que ha sucedido con el compañero Danilo Medina como él fue dos veces presidente de la república de manera consecutiva y actualmente otro compañero miembro del comité político el compañero Domínguez Brito está compitiendo con él él ha tomado la decisión de esperar que pase este proceso para posteriormente salir a los medios tal como usted lo dice porque una vez nosotros concluyamos este proceso nosotros vamos para la calle el lema de este congreso es fortalecer al partido para defender al pueblo ¿a qué vamos para la calle? ¿a su oposición? a hacer oposición no la oposición que se estuvo haciendo en estos primeros cuatro años las condiciones han cambiado y nosotros vamos a hacer una oposición no una oposición por oposición una oposición para realmente defender lo más importante que tiene la república dominicana que es su pueblo ustedes se han interiorizado como partido luego de las elecciones pasadas las debilidades que estos presentaron para no llegar nuevamente al poder nosotros vivimos en constante foda en constante foda y mucho más para nadie es un secreto señores que la humanidad en sentido general vive en un mundo altamente ambiguo incierto complejo y muy volátil nosotros vivimos en un mundo vica nosotros tenemos lo que estamos en política y el sector empresarial en sentido general todo el ser humano debe estar en constante análisis para ir haciendo ajustes y mucho más después de la situación post-covid los partidos son organismos vivos y si nosotros somos parte de la sociedad nosotros debemos adecuarnos a la sociedad muchas veces nosotros creemos que hacer política es nada más hablar frente a un micrófono o una cámara eso no es necesariamente hacer política hay trabajos que es mejor hacerlo desde el silencio para mostrar resultados y también nosotros mostraremos resultados en favor de la gente hay la percepción repite el lema ¿cómo es el lema que tú acabas de decir? fortalecer el partido para defender el pueblo y eso está definido que es organizándose para después llevar la línea de oposición hay la percepción a la decis de que el PLD no está no está actuando concatenando con la pregunta que hacía Lorena él no está actuando en términos de oposición recia como amerita porque porque hay quienes dicen es que ellos no pueden hablar mucho porque entonces si sale uno a hablar le sacan un expediente de 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 un hecho del pasado y decía hace poco Andy Dasguar el economista a propósito del tema de la reforma que hay quienes creen que todo el pasado fue negativo entonces por qué el PLD no defiende su obra de gobierno no solamente la de el 2008 sino los 20 años porque los 20 años se le atribuye todo lo malo al PLD pero también el PLD tiene lo positivo entonces por qué el PLD no sale a defender su obra buena pregunta nos verán defendiendo no solamente la obra de gobierno sino la dignidad de cada uno de sus miembros miren que es lo que sucede nosotros si bien es cierto empleamos una táctica errada de permitirle al pueblo que aquilatara por su justa dimensión cuál era la realidad pero eso no bastó no bastó entonces si bien es cierto que desde el gobierno y otros litorales políticos quieren aplastar o absorber la dirigencia del PLD también es cierto también es cierto que nosotros debemos resistir y persistir con objetivos claros que nos lleven hasta el punto del futuro según lo previo lo bien establecido pero también es cierto que no importa que ellos intenten aplastarlo depende de nosotros no permitirlo y no lo permitiremos saldremos a la calle a defender al pueblo con la moral en alto porque tal vez hayan encartado algunos de nuestros compañeros ahora le pregunto ¿cuáles han sido condenados con la cosa irrevocablemente juzgada? ninguno al contrario han tenido que ir variando hicieron se fueron al elemento más duro más regio para que la sociedad lo castigara pero después por debajo tranquilo han ido suavizando ¿y qué ha pasado? el pueblo lo está mirando una cosa es hacer el show y buscar con quien tú vas a hacer el show y otra cosa es demostrar la realidad y la realidad está indicando que todo lo que habían hecho no era más que una estrategia para ellos con el presidente actual ir por cuatro años más pero ya no hay cuatro años más agregándole la pregunta que hizo Robinson yo pienso que lo que se ha presentado es que todo lo malo se hicieron en los ocho años del expresidente de la república Danilo Medina y yo siempre he dicho en varios escenarios que el PLD no ha sabido no ha querido defender la obra de gobierno de Danilo Medina o sea el PLD ha sido cobarde y ha tenido miedo en ese aspecto o sea ¿a qué se debe eso? porque si buscamos ahí lo que hizo por ejemplo lo que se hizo en esos ocho años para mí Danilo Medina ha sido uno de los presidentes que ha aplicado mejores políticas públicas en este país así es pero el PLD no lo ha defendido o sea no entiendo o sea por qué el PLD no defendió a quien es su líder actualmente mira no es que no defendió volvemos a decir a quien es su líder no es que nosotros implementamos una táctica que puede ser a corto plazo errada porque dijimos las obras están ahí los hechos están ahí que juzgue el pueblo pero recuerden tal como dice Moisés Naín han aplicado desde el gobierno las 3 P o está la posverdad que han hecho un uso abusivo de los recursos de posverdad la han hecho para pero al nivel que ustedes ni siquiera se imaginan no solamente con el lawfare no han utilizado todos los recursos incluyendo la parte de lo que es el deep fake que es hasta hacer montajes de video simulando con voces sintetizadas han hecho de todo de todo Robinson para tratar de manipular recuerden el mentiroso y el manipulador si no logra convencer tratará siempre de confundir algún caso específico muchísimos tenemos muchísimos casos pero para ellos que nos utilizaron los recursos fueron ustedes porque en el caso de doña Milagro por ejemplo cuando se le preguntaba respecto a los 57 millones de de la cumbre que ella realizó en el hotel ella decía pero en el pasado se robaron 3 mil 4 mil millones de pesos ¿en qué son 57 millones? pero sale de la boca para afuera ¿por qué no lo muestran? ahora si es tangible el dinero que ella malgastó en un hotel es tangible y están ahí ahora que salga ella a demostrar miren una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra cuando ella estaba en un programa de televisión bailaba todo hoy llora porque cada vez que la apoyan grita ese tipo de acción es otra de las P de Moisés Naín el populismo nosotros tenemos una caquistocracia actualmente en la República Dominicana y es cierto este ha sido el gobierno del cambio han pasado de oligarca a plutócratas a caquistócratas ese ha sido el cambio han llevado al país de una posición en donde teníamos una seguridad alimentaria que rondaba el 85% a perder el plato del alimento en los hogares más desposeídos de la República Dominicana hay un tema con el arroz pero no solo con el arroz entonces quieren pegarle a que los commodities que la guerra que se yo pero todos los demás países están afectados por las mismas condiciones externas lo que sucede que no se le puede poner en manos inexperta la dirección de una nación y hoy el pueblo dominicano está pagando el error de tener a una persona que nunca supo lo que es ir a la UAS a comerse un oro con su espagueti por arriba no puede conocer de pobreza y calamidad quien nunca ha estado en ese mundo miren la realidad es dura y cruel pero se impone no puede hablar de necesidad aquel que no la ha sentido lo que lo hace de oído y como tú le dices a una persona que nunca ha tenido calamidad que el hijo de fulano de tal está muriendo por cáncer porque lo he vivido y que le importa porque ellos tienen su problema resuelto aquí están muriendo personas y le puedo decir hace un año y algo un joven de 24 años murió con cáncer hepático nos tocó dentro de nuestras cortas posibilidades colaborar con él pero sabíamos que lo que nosotros estábamos haciendo era un pequeño paliativo porque el joven necesitaba cada 21 días una quimio que le costaba 75 mil pesos un muchacho que lo que era delivery un colmado que destino ustedes creen que le tocó a propósito señor el señor está en el cielo yo soy un simple mortal la primera vez que le saludo es esta pero tenía referencia de que usted era muy solidario en sus funciones públicas pero que tenía las condiciones como para esa ayuda que necesita el dominicano y la dominicana que no tienen esas grandes oportunidades mire a propósito del comportamiento del partido de la liberación dominicana usted admite que hubo sesgos que hubo errores la gente se ha quejado de que la oposición ha sido débil de que incluso el mismo manejo de los procesos de enfrentar la acusación de corrupción como que se han ido resolviendo y entonces hubo una señal última delicada esta del comportamiento en el AMPA con la agresividad del gobierno frente a al dirigente incluso de ustedes y del AMPA entonces de repente aparecerá una alianza con Hipólito a propósito de esta última elección y se ve como algo de Danilo Medina frente a un gobierno que ha estado agrediendo al partido de la liberación dominicana no mire nosotros tenemos una secretaría de asuntos gremiales y profesionales en ese sentido todo lo que tiene que ver con esa materia es manejado desde esa secretaría no necesariamente tiene que ver nada con el compañero Danilo Medina en ocasiones los compañeros que están en los distintos gremios entienden que lo que le conviene es tal o cual cosa en un momento determinado porque ustedes saben que a veces cediendo se avanza no conozco pero fue más agresiva la actitud de la agricultura frente a la AMPA no conozco la interioridad de ese proceso pero también le podemos poner otro ejemplo no fue diferente en la ADP no fue diferente ahora lo que sucede es que en la ADP nosotros teníamos ahí unos dirigentes con el corazón de acero el corazón de acero y por demás la cabeza puesta en un norte con un destino y un punto claro hacia donde llegar que le convenía o que le conviene al sector magisterial y cual fue los resultados fue lo que tenía que ser y así ocurrió entonces eso depende mucho miren los partidos políticos actualmente no estamos exentos de esta burbuja y por eso ustedes ven este que muchos de nosotros andamos con garrocha hoy dormimos aquí mañana amanecemos allí no estamos exentos porque hemos perdido en sentido general como sociedad como humanidad el sentido de cuerpo hemos perdido y hemos echado a un lado la frase del varón de Montesquieu el hombre cuando se congrega pierde el sentido de la debilidad y hemos buscado el concepto en política y en la vida el concepto religioso de que la salvación es individual muchos de nosotros andamos en eso y a lo largo del camino no trillamos realmente una historia porque quien se se sube sobre las huellas ajenas llegará a un punto pero no necesariamente donde él decida llegar sino donde lo lleven las huellas ahora Alexis mañana sin lugar a dudas como dijo Lorena Danilo Medina va a ser el que va a ganar la presidencia del partido nuevamente ahora quien usted cree que va a ser el nuevo secretario general de ese partido mire hemos estado dándole y se lo voy a decir con honestidad hemos ido sedaciándolo a ustedes porque como le dijimos aunque no somos parte de la comisión de forma directa nosotros si nos hemos involucrado y no han por resoluciones no han asignado tareas y en ese sentido nosotros haríamos mal y un flaco servicio al proceso de decir hoy que sea fulano sultano o mengano tanto en lo presidencial como en la parte de secretaria general nosotros tenemos tres ahora mismo tres compañeros con mucho valor está el compañero Johnny Pujols el más joven de todos está el compañero José Dante pero también está el compañero Iván Lorenzo aspirando a esa posición son tres compañeros que han demostrado cualidades y calidades para ir a ocupar el puesto de secretario general que conjuntamente con todos nosotros recuerden somos humanos no tienen todas las virtudes como ser humano tienen virtudes y defectos pero entre todos vamos a ser un cuerpo para construir y hacer desde la secretaria general y el partido en sentido general hacer cumplir nuestro lema de partido Don Luis de León declinó porque él atribuye a irregularidades lo que se está haciendo para elegir al secretario general no sabemos cuáles son las irregularidades a las que él se refiere pero si le podemos decir lamentablemente como nos dijeron ayer algunos compañeros pero lejos llegó porque el compañero ha venido aspirando a ciertas posiciones y ciertas posiciones y cuando llega se retira no sabemos cuáles son las verdades que él plantea pero si le podemos decir que hemos ido trabajando y se ha tratado de ser en todo el sentido de la palabra de manera equitativa aplicando el concepto de la igualdad con todos lo que se le sirve a uno se le sirve a todos es tanto así que mañana esos compañeros tendrán veedores durante el proceso de registro de entrada durante todo el proceso hasta el escrutinio entonces ¿dónde está el maniqueísmo? mire a veces nosotros cometemos errores de aspirar a todo y eso nos desacredita Alexis se ha dado la información en esta semana no sé si es rumor o que ya eso ya de por si viene cuando usted lo ha de partidos políticos de que posiblemente se le podría eliminar el presupuesto ¿verdad? mensual que se le dan los partidos políticos en el país me gustaría saber su opinión como miembro del PLD y por qué razón en este caso el gobierno decide o decidirá tomar esta acción sencillo ¿por qué? dígame ¿y cuál es el partido de gobierno? a ello no le va a afectar ¿esa es una forma de extrangular la democracia y el sistema de partidos? sencillamente eso ¿por qué? porque los desaciertos y los malos pasos que vienen haciendo desde la ejecutoria del gobierno si tienen una oposición mínimamente con capacidad de movimiento ¿sabe qué va a pasar? como hablábamos fuera del aire ahorita ¿no será que lo tendremos que llevar cargado para que concluya? no es que nadie sabe a quién es que haya que cargar ¿esa información es verídica? están haciendo los aprestos para esos fines para estrangular y matar la democracia y el sistema de partidos en la República de la República corriente pero eso no es nuevo eso no es nuevo porque las elecciones vimos ejemplo dos días antes de las elecciones municipales fue que entregaron los recursos a pesar de que la ley no pero peor pero peor que quisieron vender como que eran los santurrones porque estaban cumpliendo con un mandato de ley eso fue una barbaridad ese proceso yo quería preguntarle algo a Leisy primero decir que las palabras que dijo Leisy de mí yo las hago de él también yo conocí a Leisy para mí ha sido un honor conocerlo y tener amistad con Leisy un hombre muy humano solidario y muy eficiente en sus funciones además un peledeísta 100% una persona de los que no se doblan si además es una persona es una persona en el trato muy 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 sincero eso es importante y con mucha dignidad decirte a Leisy porque como seguimos hablándole al público y no a los peledeístas mañana se va a votar cómo es el método de votación quiénes tienen derecho a votar qué cantidad más o menos mire nosotros tenemos una matrícula de 1496 miembros del comité central con derecho a voto exactamente los compañeros al llegar al momento de votar primero le aparecerá va a ser el voto automatizado un voto digital con las máquinas que se utilizaron en la junta que no sé por qué retrocedimos a la papeleta nosotros nosotros vamos a ir nos vamos a presentar frente a la máquina previo hay un proceso de chequeo y validación le van a dar el código QR para que habilite la máquina usted va y habilita su máquina cuando esté frente a la máquina ya la máquina habilitada la primera boleta que aparecerá será la del presidente la segunda boleta secretario general y la tercera boleta será la boleta de los miembros de los aspirantes a miembros del comité político que por la cantidad que son aparecerán inicialmente los números que les corresponde una vez usted seleccione uno por ejemplo el 44 que soy yo al momento de usted seleccionarlo aparecerá la foto y se va a ir cargando a medida que usted vaya seleccionando van a ir cargando nosotros la comisión ha planteado inicialmente que teníamos votar por 41 hicimos una modificación al instructivo y tendrá un piso un límite inferior de 30 y un límite superior de 41 usted podrá votar entre 30 y 41 compañeros y más o menos los resultados en qué tiempo lo tendremos o sea inicia la votación a una hora concluye una hora nosotros estimamos que dos horas más tarde ya hemos concluido el proceso recuerden un voto sistematizado automatizado una vez concluye el último y se cierra automáticamente desde el servidor se va a poder evacuar el resultado de una vez instantáneo de inmediato de hecho me pregunta Ivale Cicuzan porque escuché que hasta las 3 de la tarde ¿verdad? las votaciones no hasta las 3 porque si nosotros concluimos una hora en una hora porque son mil como límite superior si viéndolo no porque nosotros no es de que yo vengo voy ahora no 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 primero nosotros tenemos que hacer un registro un registro de concurrente básicamente de concurrente verificándolo con el padrón nosotros tenemos como le dijimos 1496 compañeros hábiles para votar entonces también hemos puesto al servicio la plataforma verifícate para que los compañeros antes de llegar allá se verifiquen y vean si están hábiles o no porque nosotros nuestro comité central en esta ocasión para el periodo 24-28 está constituido según el transitorio primero de nuestros estatutos los miembros del comité central que se validaron mediante la carta de compromiso la cuota del comité político los electos en el recién pasado certamen que se celebró el domingo pasado más los incluidos por ser ex oficio entiéndase presidente provincial presidente municipal presidente de distrito municipal alcaldes y directores e igualmente los diputados que fueron electos entonces lo eligen mañana y mañana mismo lo proclaman los juramentos de inmediato de inmediato porque han instalado hoy mismo es que no hay tiempo que perder hay almas que salvar porque tú sabes que al quedar electo quedaría juramentado a las 5 de la tarde ya sabe quién observadores de la junta de la elección sí claro es un proceso de elección de la máxima dirección del partido tiene que estar la junta presidente la antigua el congreso generó las debilidades las asambleas se produjeron los análisis de las crisis del partido eso se conoce en asamblea o como mire en el comité político actual cuando se indicó que nosotros debíamos hacer el análisis crítico y autocrítico para ver qué ha pasado pero no solamente en la elección pasada porque nosotros venimos del 16 de ganar con un 62% pasamos por un 38 y de repente caemos en un 10 algo pasó algo pasó no podemos ponernos una venda la venda de la justicia para no ver y ser injusto y que ese algo algo pasó nosotros nos divorciamos muchos de nosotros y lo tengo que decir con toda responsabilidad muchos de nosotros perdimos el norte pero con la sociedad o con el mismo partido no no con la sociedad muchos de nosotros nos desvinculamos de la sociedad empezamos a pensar dame un segundito el mundo tal vez creímos que las funciones del calvo nos iban a abrumar o nos abrumaron eso llevó a una desconexión y ustedes saben que actualmente actualmente con lo como dice el refrán o la frase después del punto con el mundo es una aldea nosotros tenemos una una sociedad que es inmediatizada y con mensajes cortos ya la gente no se sienta a leer un libro lee mensajes cortos ve un video corto escucha mensajes cortos entonces cuando te sirven esos mensajes cortos no necesariamente te sirvan las ideas fundamentales pueden ser utilizadas entonces eso llevó a una desconexión nosotros en el comité político acordamos hacer ese análisis crítico y autocrítico el cual será conocido a lo interno del partido posterior a las elecciones alexis alexis primero decir que tú no fuiste uno de esos pldistas que se desconectó de la realidad y que siempre estuviste cerca de la población te felicito por eso segunda parte mira yo he venido haciendo de manera reincidente una crítica al pld y es que yo no lo he sentido haciendo oposición yo de alguna manera ahora lo reconociste pero de manera muy particular uno siempre espera que el secretario general y el presidente de un partido que son los voceros que si se quiere son las dos principales figuras de un partido político se sientan yo he sentido ausente al presidente Danilo Medina precisamente haciendo oposición yo te pregunto en las conversaciones porque yo sé que tú eres de la intimidad del presidente Danilo Medina él ahora viene con otra línea de oposición porque se sabe que va a ganar bueno lo primero Edmundo usted augura que el presidente va a ganar y no cabe la menor duda según sus planteamientos que va a ganar vamos a dar por un hecho vamos a dar por un hecho ahora le vamos a decir algo esperemos el momento y verán a Danilo Medina en las calles junto al pueblo y respaldado por el partido de la liberación dominicana Alexi antes de ya irnos a la pausa lamentablemente porque con usted el tiempo es corto por esa desconexión del partido hemos visto la salida de algunos miembros por ejemplo Amarante Varet que ya tiene hasta un partido político Domingo Contreras entre otros miembros importantes del partido o sea figuras relevantes no creo que por la desconexión eso responde a otro otro tipo de naturaleza mire como que en ocasiones en ocasiones hay cosas que no las entendemos pero tenemos que aceptarlas y con el tiempo aprender de ellas hay cosas que no sabemos todas las razones pero ocurren ¿por qué Carlos Amarante tomó esa posición? la desconocemos pero la respetamos porque es su posición muy particular ¿por qué Domingo toma la decisión? la respetamos ahora le vamos a hacer una pregunta ¿por qué partido Domingo fue candidato alcalde en el distrito nacional? por el partido de la liberación dominicana aliado con otras fuerzas políticas pero ocurrió algo para las elecciones de la parte senatorial fueron las mismas fuerzas y los resultados fueron diferentes a veces nosotros culpamos a la sábana de nuestra gran fiebre bien Alexis muchísimas gracias Alexis la antigua mañana a partir de qué hora a las 7 a partir de las 7 estaremos que por demás anoche dentro de los trabajos que estábamos haciendo fuimos designados como coordinador de la comisión de veedores una función más vamos a catarla bien bien éxitos Alexis gracias por estar con nosotros gracias a ustedes gracias a ustedes